Hoy, resolver la crisis del modelo de financiación no es solo urgente por una cuestión democrática o de reconocimiento, lo es, entre otras cosas, porque está amenazando a día de hoy el bolsillo y también, en este caso, los servicios públicos de toda la ciudadanía, con una nueva oleada de recortes que es, además, absolutamente evitable. Millones y millones de euros que el Estado debe a las comunidades autónomas y que son solo la punta del iceberg de un modelo de financiación que entendemos que es caduco. Y, además, no solo lo entendemos nosotras. El Partido Socialista se ha comprometido en diversas ocasiones. Usted misma lo hizo, lo hizo en campaña, lo hizo este mismo mes de agosto, reconociendo esta obsolescencia. Pero vamos arrastrando y no se resuelve. Y la situación ahora mismo es grave. Y nadie quiere ahora mismo las elecciones, pero si fuéramos hacia ellas, lo cierto es que eso se traduciría en más tiempo de gobierno en funciones y, por lo tanto, en mucha más asfixia asfixia hacia las comunidades autónomas. Y soy muy consciente de que esa asfixia se puede resolver de muchas maneras. Un ejemplo es Mónica Oltra, en este sentido, protegiendo los servicios públicos o la Generalitat de Cataluña, anunciando más recortes, que llueven sobre más recortes. Yo no voy a jugar a populismos baratos. Y, como dicen algunos, entendemos que esto no es una cuestión solo de izquierdas o derechas, porque sabemos que el gobierno en funciones no tiene la competencia y, por lo tanto, no hay la capacidad, en este caso, de actuar. Pero los ciudadanos siguen sufriendo y, por eso, yo le quiero tender la mano en este sentido, para resolver una cuestión que entendemos que es fundamental y que puede llevar a muchísima gente a estar en una situación absolutamente indeseable y, además, absolutamente innecesaria. Porque esto no va de catalanes, no va de valencianos, no va de morcianos, va de ciudadanos y, por lo tanto, creemos que nos afectan a todos y creo, muy sinceramente, que con voluntad de solucionarlo lo podríamos hacer de una forma bastante rápida, además, con bastante celeridad. Podríamos aprobar, por ejemplo, en este caso, un crédito a través del FLA, interés cero para las comunidades autónomas o, incluso, llegar a estudiar, en este caso, la reformulación o la reforma de la ley del gobierno con tal de que el gobierno en funciones sí tuviera la capacidad de transferir aquello que debe a las comunidades autónomas. Y, sin duda, deberíamos, obviamente, dejar de postergar la reforma del modelo de financiación autonómica, la reforma fiscal, obviamente, y el hecho de deshacer el austericidio en casa nuestra. Entendemos, por lo tanto, que es una cuestión de sentarse, de voluntad. Arreglemos esto porque, al fin y al cabo, los ciudadanos no tienen por qué pagar con sus bolsillos ni con sus servicios públicos la inestabilidad política. Gracias, señora Vidal. Señora ministra de Hacienda. Sí, he entendido, señora Vidal, entonces, que se refería usted a las entregas a cuentas, que me hablaba usted del modelo de financiación autonómica, de la renovación. Otro debate distinto es el debate respeto.